Felipa Guadalupe Obrador Olan, prima de Andrés Manuel López Obrador, participa con su empresa Litoral Laboratorios Industriales en contratos del gobierno federal que ascienden a más de 365 millones de pesos, una situación que el presidente ya ordenó investigar, y es que nuevamente fue el medio latinos y Carlos Lore de Mola, quien precisaron que los contratos fueron otorgados en 2019 y 2020 por Pemex a varias empresas que se asociaron con la familiar del presidente. Litoral Laboratorios Industriales ganó en compañía de otras tres empresas contratos para realizar análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos en procesos que ocurren en las instalaciones de Pemex, exploración y producción. Al respecto, el presidente de México aseguró este viernes que el director de Pemex, Octavio Romero, informará sobre los contratos de su prima con el gobierno federal y solicitó una investigación a estos convenios. Y es que, como dato, el presidente de México hace algunos meses emitió un memorándum contra el influyentismo de familiares en su gobierno. Aclaró que si un familiar suyo realizará algo indebido, se le debe de juzgar. De acuerdo con Latinus, tres contratos que suman más de 133 millones de pesos fueron entregados en 2020. Pero no es la única participación de la empresa de la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que en 2019, indica el medio, Litoral Laboratorios ganó una propuesta conjunta con la empresa Marinsa de México para inyectar productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la península de Yucatán. Este contrato fue por 231 millones de pesos y está vigente hasta diciembre del 2022. Gracias por ver el video.